Y ahora sí, para todo el continente americano toca TURF. ¿Cuál es la manera de acercarme a vos? ¿Cuál es la manera de decírtelo? Decime cuál, cuál, cuál. ¿Cuál es ese sueño que te despertó? ¿Cuál es el sonido que nos escucho? Decime cuál, cuál, cuál. Hay tantas bellezas y felicidad, de tanto esperarte me puse a pensar Que hay tantas formas distintas y nunca encontramos igual Hay un final donde hubo un comienzo Aunque a veces no querramos verlo ni reconocerlo Todo es un recuerdo Estoy buscando una nueva forma de conectar con vos Pero no encuentro ¿Cuál es la manera de acercarme a vos? ¿Cuál es la manera de decírtelo? Decime cuál, cuál, cuál. Hay tantas bellezas y felicidad, de tanto esperarte me puse a pensar Que hay tantas formas distintas y nunca encontramos igual Estoy buscando un amor, amor que sepa entender Que no se puede cambiar ninguna forma de ser Y mucho menos modificar esos viejos hábitos de siempre Hay un final donde hubo un comienzo Aunque a veces no querramos verlo ni reconocerlo Todo es un recuerdo Estoy buscando una nueva forma de conectar con vos Pero no encuentro 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 ¡Gracias!